¿Qué hace tanto? Estuvimos el verano en una casa que alquilamos en un lugar que se llama Santa Barbara, en un country por el Tigre, con la sogra de mi hermano, que es una señora mayor, así que bueno, quisimos preservarnos, cuidarnos y nosotros por nosotros también, y bueno, así que, y principalmente por el hogar, porque se abrió... Y después con el hogar, ¿no? Que tuvieron que cerrarlo. Claro, el hogar se abrió en febrero, y yo, bueno, estoy yendo prácticamente todos los días, entonces creamos como una especie de burbuja con las empleadas y con toda la gente que trabaja ahí, para los nenes también, que tenemos un nene trasplantado de hígado, así que inmunodeprimido. ¿Tuvieron casos en el hogar? No, 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 gracias a Dios hasta ahora ninguno. Pudieron enzafar. ¿Y se llevaron, se repartieron también los chicos en algún momento, no? Sí, toda la cuarentena estuvimos, yo estuve con este nene 10 meses en mi casa, así que nada, un hijo más para todas las que se llevaron chicos, porque... ¿Te retrotrajo a situaciones de la crianza de tu hija, de Rocío? Mirá, al ser varón fue diferente, pero sí, es como, Rocío, por supuesto, me ayudó, porque estábamos ahí juntas, juntos los tres. Una mujer, Rocío. O sea que fue, nos alegró la cuarentena, te digo, la criatura esta, porque fue maravilloso. Claro, ¿y cómo fue ese desapego? Porque digo, tremenda, ¿no? Y ver 10 meses con un niño... Y ahora está vinculando con un matrimonio divino. Claro, para él y para vos, digo, también. Sí, 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 claro. Nosotros siempre, por más que era difícil, tratábamos de decirles a todos, tenían por Zoom contacto con los otros chicos del hogar, que tengan muy claro la diferencia, les explicábamos por qué él no podía quedarse y vivir en mi casa, o sea, era toda una explicación para todos. Obvio. Pero siempre siguieron en contacto y fue la alegría de verse después todos juntos, porque juegan y todos estuvieron aislados 10 meses, como la gran mayoría de los chicos de todos los matrimonios. Sí, pero también esta sensación de estar en familia durante tantos meses, después debe ser para ellos movilizante. Sí, 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 sí.